El divorcio, Elisa y Alexa Miranda, pasarán solo una fecha, Navidad o Año Nuevo, con sus papás Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La actriz Geraldine Bazán comentó que sus hijas pasarán Navidad con su padre Gabriel Soto, resaltando que no será nada fácil separarse de ellas en una fecha tan especial. En Navidad, no la pasan conmigo este año, pasamos Año Nuevo juntas. Así que será mi primera Navidad sin ellas, será complicado, expresó Geraldine Bazán en el programa Despierta América. Eso sí, como dijo Geraldine Bazán, el Año Nuevo sí estarán juntas y aprovecharán para irse a la nieve, donde planean esquiar y tener unas vacaciones inolvidables. Yo tengo planes para estar con la familia, con amigos, en Navidad, pero finalmente es pasarla con la familia, y ya en Año Nuevo nos iremos en un viaje padrísimo. Aunque este 2018 fue un año difícil en lo familiar, por su divorcio de Gabriel Soto, la bella Geraldine Bazán afirmó que comenzará el 2019 totalmente renovada y agradecida por lo que tiene en su vida. La verdad es que pasaron muchas cosas, mucho trabajo, mucho aprendizaje, pero sobre todo fue un año muy movido energéticamente en todos los aspectos, y terminando el año agradecida, muy contenta, con mucha salud, que es lo que siempre pido, manifestó Geraldine. En esta nota, Gabriel Soto y Geraldine Bazán y Dina Baeba.